En la mañana, cada mañana, costando un café, comiendo calles, rompiendo el sueño, si no es dinero, nunca me falles, y cada día, todito en día, después de un negrito, un cigarrillo va acompañando, ya le daría que no hay nada. Café, si me fui fumando, hay verdad, si andaba de canto, y si can canto, no si estudiando, me voy acompañando, café, si me voy ayudando, nunca me he sido fumando, sigo mi vida llevando, luego era muerte, me va llegando, no si largo y sane me mando. Si la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Así es, la vida ya usted ve, en la otra mano un café Si la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Dame, 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 dame mamá, abuela Dame un café porque simplemente no tomo té Si la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Bríndame ya, que bríndamelo por favor Que no tengo dinero ni pa' un café Si la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Dame, 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 dame mamá, abuela ¿No? Pero me importa el mismo swing, pues se lo dedico a usted Si la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Le, 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 hay un cigarrito y un café. Le, 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 le No sé la vida, ya usted ve, un cigarrito y un café Me tratan los nervios, me mandan estrés, por eso yo me la paso con un mango No sé la vida, ya usted ve, un cigarrito y un café No sé, pero me muero, pero me estoy muriendo por un cigarrillo que me he jugado ayer No sé la vida, ya usted ve, un cigarrito y un café Yo como como, de la única manera que lo haga, que alguien te actúana, ven que me lo invite usted No sé la vida, ya usted ve, un cigarrito y un café Mira mis compadres, ay como nos ha pagado el jueves, le vamos a quitar un café No sé la vida, ya usted ve, un cigarrito y un café Pero que con todos ustedes los paren mis cinco años, yo los celebraré No sé la vida, ya usted ve, un cigarrito y un café Para celebrar la fiesta del que acuerda con mi club, el campo yo le daré No sé la vida, ya usted ve, un cigarrito y un café Pero que digo, toda la mañana, para acá con mucha gana, lo primero que yo hago es que me tomo mi café Que la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Porque no veo, me goza y estoy valiendo, dame un cigarrillo pa' mandar los nervios Que la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Que la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Que la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Veo que esta noche con la fiesta del que acuerda con mi club, que estamos gastando de lo mejor Que la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Pero que digo, toda la mañana, esta noche con la fiesta, para poner el sabor Que la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Con rumba ya, el grupo manía que viene luego, que pasarán de lo mejor Que la vida ya usted ve, un cigarrito y un café Pero, dame, 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 mambo Pero que dame, 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 mambo Dame mambo, que la vida ya usted ve, un cigarrito y un café La vida ya usted ve, un cigarrito y un café